Y claro, si al final hay tiempo juntos, pues al final en un momento dado surgen los roces, porque ni siempre es bueno ceder, ni siempre es bueno poner límites, ni todo es negociable. Entonces, o buscamos un pack en el que estamos cómodos, cediendo, poniendo límites, negociando, o la convivencia se hace muy complicada, muy complicada para cualquiera de los dos. Y, sobre todo con el matiz que hemos dicho antes, es decir, si nosotros mismos tenemos un mal día y estamos en casa, y unas veces rompemos las normas, nosotros nos rompemos las propias normas. Entonces, que nos exigimos muchísimo porque queremos que las conozcan de determinada manera y tal, pensar que nuestra pareja tiene que hacerlo igual, es un poco una idea mágica, una idea bastante mágica.